El taller, como veis, es muy sugerente, es muy atractivo. Haz que tu proyecto sea invencible, pues como un reto enorme que nos vamos a plantear tu proyecto o tu empresa, más en esta época, ¿no? Y cómo lo podemos hacer. Fijaros que para que sea una empresa o un proyecto invencible en este entorno que estamos de vulnerabilidad total que se llama Entorno Duca, pues debemos tener en cuenta una serie de aspectos. Es decir, para que no muera en el camino y más ahora que va todo tan sumamente rápido y con una transformación diaria de cómo podemos desarrollar nuestros modelos de negocio. Y una opción importantísima es que te reinventes constantemente. Pero ojo con esto, porque claro, en todos los webinars que estamos viendo, en todas las comunicaciones, dice, bueno, hay que reinventarse, reinventarse, pero depende de qué, porque hay empresas o proyectos que funcionan bien y lo único que habrá que hacer es optimizarlo, no reinventarlo. Entonces, lo de reinventarte constantemente, ojo con esto. Si podéis, por favor, todo lo que estéis con el micrófono abierto, cerradlo, que no lo puedo cerrar yo desde aquí, ¿de acuerdo? Es que si no se mezclan las voces. Entonces, cuando hablamos de reinventarnos constantemente, al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es un análisis de quién eres, es decir, quién es tu empresa realmente, dónde y cómo compites, que eso es lo que va a crear la cultura organizacional, que luego veremos de una manera muy breve. También tendremos que ir mejorando cada vez más nuestros modelos de negocio, hacerlos superiores. Y esto es una revisión continua, esto sí que es verdad que es obligatorio, porque tendremos que maximizar las oportunidades, así como tendremos que ver realmente cuáles son las necesidades de los clientes y la tecnología a utilizar. ¿Qué ocurre? Bueno, que últimamente estamos escuchando nada más que todo en torno a la transformación digital, que es perfecto, hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Pero esa no es la base y esa no es la base, esa no es la panacea. La tecnología es obligatorio modernizarla en nuestra empresa, en nuestros proyectos, porque además así lo está exigiendo el mercado, pero no es la única opción para que nuestros modelos de negocio sean verdaderamente competitivos. Hay que ir mucho más allá, hay que mirar el bosque completo y ver realmente cuál es el aporte de valor que yo voy a hacer. Y otra cosa fundamental es trascender los límites del sector. Eso es complicado, es decir, todo lo que vamos a ver ahora en este webinar es complicado y requiere de mucho trabajo, de mucho tiempo. Y requiere de una comunicación normal con los miembros del equipo. Trascender los límites del sector quiere decir que tengo que ser valiente para ir más allá de lo que hasta ahora está todo sectorizado. Es decir, si yo, por ejemplo, por decir, empresas farmacéuticas o empresas de seguro o empresas de la banca, por ejemplo, están yéndose a otro sector y lo están incorporando con el suyo. Por lo tanto, tendremos que ver realmente dónde nosotros podemos establecernos, aunque sea un sector completamente diferente en el que estamos trabajando, pero sabiendo perfectamente cuáles son las herramientas a poner en marcha, pues entonces podemos trascender. Eso es lo que nos va a dar una fuerza impresionante y tendremos que explorar nuevas formas de crear valor. Ahora hay una situación, llevamos un año, que no sé si os pasa a vosotros, pero es que, dice, este año ha pasado, es decir, has pasado un año tan sumamente rápido que no nos hemos dado cuenta de dónde nos estamos ubicando y nos dejamos llevar por tendencias pensando que esa va a ser la forma adecuada y, sin embargo, nos olvidamos de ese análisis continuo que es la primera parte que hemos dicho de ver quiénes somos y dónde y cómo competimos. En el mundo actual estamos viendo muchísimas empresas que se han destruido, han muerto, han desaparecido y muchas de ellas tenían un modelo de negocio estable, como vemos aquí, para los que conocéis ya de sobra esta herramienta que es el Business Model Canvas, para los que no lo conocéis podéis buscarlo perfectamente en Google y empezar a trabajar sobre el desarrollo de modelos de negocio con esta herramienta, pues vemos cómo en el proceso de explotación muchísimas empresas se han ido o están a punto de irse y estamos dentro de lo que es el proceso de explotación de un negocio, es decir, la gestión y la planificación que se hace dentro de la empresa por parte de la gerencia y de todos los miembros del equipo de una manera lineal. Normalmente las empresas trabajan solo en este enfoque, en el enfoque de la explotación. ¿Qué ocurre? Que para adentrarnos en el mundo actual, que va a seguir siendo así rápido, cambiante, constantemente, tendremos que trabajar también en el área de la exploración al mismo tiempo. ¿Esto qué significa? Que esas nuevas ideas que nos surgen porque hay nuevas necesidades, porque creemos que podemos desarrollarlas, pues tenemos que empezar a trabajarlas al mismo tiempo que estamos gestionando nuestros modelos de negocio, uno, dos o los que sean. Y esas ideas que queremos poner en marcha, y ya digo, es un proceso que se tiene que hacer al mismo tiempo que estamos gestionando nuestra propia empresa, tendremos que ir probando, testeándolas con rigor para saber si verdaderamente funcionan o no. Ahora que estamos viendo que la hostelería y el comercio, que son dos ejes que cada día están manifestando la gran crisis que tienen, aunque hay otros muchos sectores de los que no se habla, pero que también lo están pasando muy mal, ¿qué ocurre? Que sobre la marcha, sobre la marcha van poniendo en marcha, nunca mejor dicho, ideas que a lo mejor originalmente no lo han testeado. ¿Y qué ocurre? Pues que ese proceso de exploración no lo están llevando a cabo a cabo de una manera transformativa, que ahora veremos en qué consiste esto. Entonces, tendremos que establecer las herramientas adecuadas, tendremos que obtener esas habilidades para explorar al mismo tiempo, pero de una manera no lineal, para también posteriormente adquirir las capacidades necesarias para administrar y explotar nuestro negocio. Como veis, estamos hablando de esa dicotomía entre explotación y exploración. Y esta es la base para que tu empresa o tu proyecto sea invencible. Ojo que esto que estamos diciendo no se puede hacer de la noche a la mañana, obviamente. Esto requiere un trabajo grande y comprometido. El libro en el que me baso con todos estos contenidos es el nuevo libro que acaba de sacar Alex Osterwalder, precisamente por esta necesidad imperiosa que tienen hoy en día las empresas, sean del tamaño que sea o sea de la zona o región que sea, de llevar a cabo nuevas propuestas, trascender mucho más allá de lo que actualmente están desarrollando. Por lo tanto, se hace necesario invertir en futuro, adquirir una nueva cultura organizacional. Cuando hablamos de cultura organizacional, nos preguntamos cuántas empresas tienen clara cuál es su cultura. Yo creo que muy poca. Y realmente, si tú hablas con cualquier empresario o empresaria, pues te va a decir, bueno, nosotros trabajamos con Onrade, nosotros trabajamos pensando en el siguiente, pero no profundizamos mucho más allá. Y aquí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de nuevas culturas quiere decir que tendremos que establecer, trabajando al mismo tiempo, de la cultura de explotación y otra cultura que es la de exploración, que es la del proceso real de innovación. Tendremos que establecer nuevas métricas. Todo aquello que nosotros llevamos a cabo lo estamos midiendo dentro de ese proceso de explotación. Pero también tendremos que medir, como digo, con rigor todos los acontecimientos que van a ir surgiendo en ese proceso de exploración. Y evidentemente se hace necesario adquirir nuevas habilidades y nuevas experiencias. Es decir, la capacitación continua es fundamental hoy en día. Y en esos aspectos de establecer y de incorporar la innovación, y ahora vemos cuáles son, la innovación dentro de nuestros proyectos. Así que vamos a utilizar esta crisis actual tan tremenda como un motor impulsor, como un acelerador para empezar a desarrollar en nuestras empresas esos mapas de exploración. Como vemos, cuando planteamos cualquier idea para llevar a cabo, partimos, y eso es una realidad y es una obviedad, pero muchas veces las empresas o los emprendedores no son conscientes del alto nivel de incertidumbre y riesgo al que nos enfrentamos. ¿Qué ocurre muchas veces? Que cuando tenemos una idea o queremos desarrollar una idea, hacemos poco análisis sobre la misma. Ni siquiera la probamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir reduciendo el nivel de incertidumbre porque si hacemos una inversión inicial ante una idea concreta, sin probarla, con diferentes tipologías de clientes, sin saber si va a ser una idea deseable en principio, pues podemos, estamos trabajando en unos niveles de incertidumbre y riesgo tan elevados que al final eso puede ser destruido por otra empresa. Entonces, lo que hay que hacer es reducir el riesgo de incertidumbre, el riesgo y la incertidumbre probando, probando y hablando y contactando con esos segmentos de cliente a los que queremos llevar para saber efectivamente si va a ser deseable eso que nosotros proponemos, tanto de productos como de servicios, teniendo en cuenta que cuando desarrollamos una idea no vamos a desarrollar un producto o un servicio concreto, vamos a desarrollar un valor. ¿De acuerdo? Si pensamos, por ejemplo, en la etapa en que Apple, que es tan conocida, ¿no? Apple como ejemplo. Apple que creó. Creó un producto, un iPod. Apple no. Apple lo que creó es una accesibilidad a un montón de música en un dispositivo. Realmente, esa fue la diferenciación con respecto al resto de empresas de tecnología. Esa aportación de valor. Por lo tanto, en esa primera fase, cuando queremos empezar a desarrollar esa idea, tendremos que establecer prototipos muy básicos. Prototipos como, por ejemplo, si pensamos en una productora audiovisual o una productora cinematográfica que quiere desarrollar un proyecto de serie o de documentales, pues un prototipo básico, ¿cuál sería? El guión. Y tendremos que establecer conexiones con esos clientes potenciales, con esos grupos o usuarios potenciales para saber si en principio es deseable o no. No. Normalmente, lo que se suele hacer es desarrollar todo el proyecto, hacer, por lo tanto, una inversión elevada, elevada me refiero dentro de los niveles de cada empresa, y lanzarlo. Y eso, pues, supone muchas veces un gran fracaso, que eso no es un problema, porque el fracaso al final te va a dar aprendizaje, pero has perdido mucho dinero y puede ser que nos pueda seguir adelante. Por lo tanto, tenemos que ir haciendo prototipos sencillos al principio, porque nuestro objetivo es que ese proyecto futuro sea escalable y, por lo tanto, nos dé beneficio. Así que, cuanto más reduzcamos la incertidumbre en ese proceso, en donde estamos estudiando también la rentabilidad del proyecto, es cuando podemos lanzar un prototipo que tampoco sea el producto final para saber si podemos seguir avanzando en el desarrollo de ese proyecto. Pero el objetivo final de crear, al final, esa empresa o desarrollar ese proyecto para empezar a trabajarlo realmente en el mercado. Pero, claro, ¿qué ocurre? La mayoría de las veces que nos basamos en una idea o en dos. No damos opción. Al mismo tiempo, no planteamos sobre la mesa diferentes ideas que podamos llevar a cabo. Porque lo que tendremos que plantear al principio de todas estas ideas que planteamos, de este abanico de ideas que tenemos en mente para desarrollar, ¿cuántas de ellas vamos a tener que descartar? Con eso se crea un embudo de la innovación en donde vamos descartando ideas, porque matar las ideas no es un problema, matarlas no, es un beneficio además también para la empresa. Entonces, tendremos que establecer dentro de esas medidas y esas métricas que vamos a ir viendo después, cuáles son las ideas a descartar. Normalmente, las empresas que están desarrollando este proceso de exploración, al mismo tiempo que explotan sus negocios, pues suelen descartar en torno a un 80 o un 90% de todo el fruto de ideas que surgen. ¿De acuerdo? Porque al final tendremos que escoger aquella que esté bien medida y que esté bien consolidada para poder lanzarlas directamente como modelo de negocio. Perdón. ¿Y en qué vamos a innovar? Fijaros que aquí vemos muy clara esa dicotomía entre explotar y explorar. Normalmente, según las estadísticas, la mayoría de las empresas innovan en eficiencia y, en todo caso, en sostenibilidad, considerando que son elementos fundamentales. La innovación se compone de tres variables. La innovación transformativa, que es la más importante, porque se supone hacer cosas nuevas. Crear desde el inicio algo que no tiene nada que ver con la empresa. Entonces, es muy difícil conseguir llegar a desarrollar esa innovación transformativa, pero es que es fundamental para poder sobrevivir, para ser sostenible en el tiempo. Entonces, normalmente también, quien desarrolla este tipo de innovación dentro de la empresa, que, ya os digo, se basa sobre todo en la innovación eficiente y en la sustancia, son los gerentes que están explotando los negocios sin dar cabida a otras personas que sí que es verdad que viven dentro de la exploración continua, que tienen otro perfil personal y de habilidades, y entonces eso da lugar a que ese proceso de exploración, entre comillas, sea un proceso inválido, porque es simulado, porque no se están aportando todos los recursos necesarios, que no me refiero con recursos económicos solo, sino los recursos de talento necesarios para llevar a cabo ese proceso de exploración al mismo tiempo. Entonces, la innovación sostenida, claro que es necesaria, porque a través de ella se van a explorar oportunidades nuevas que están surgiendo y que se construirán como modelos de negocio. Y dentro de la propia empresa, es decir, dentro de lo que es el propio modelo de negocio que se está explotando, entonces ahí se incorporan innovaciones que den lugar a una sostenibilidad, es decir, que la empresa vaya viviendo durante más tiempo. Entonces, en este caso, por ejemplo, hablamos de, cuando hablamos de innovación sostenida, pues que se incorporan nuevos productos y nuevos servicios o nuevos canales de distribución o nuevas tecnologías de soporte. Y eso lo que hace es que ese modelo de negocio que estamos explotando se vaya sosteniendo en el tiempo. Pero eso ocurre, que podemos incorporarlo, pero el mercado actualmente, además, cada vez más rápido, pues puede expulsar a esa empresa del mercado. Entonces, la innovación sostenida es importante dentro de lo que es el proceso de explotación, pero ya digo, la innovación transformativa es la que es fundamental para poder desarrollar modelos de negocio con verdadero aporte de valor y además que sobreviva. La innovación eficiente consiste en que el modelo de negocio que yo estoy desarrollando, pues vamos a explorar esas oportunidades que pueden mejorar ciertos aspectos operativos dentro de mi modelo de negocio actual. Entonces, por ejemplo, sería la innovación tecnológica para mejorar operaciones, para mejorar la distribución o para mejorar el desarrollo de procesos. Pero ya digo, la desventaja, tanto en la sostenida como en la eficiente, es que no hay una protección real contra la disrupción. Es decir, que en cualquier momento pueden romper o hacer estallar mi modelo de negocio. Mientras que la innovación transformativa, sí que es verdad que va a trabajar sobre un nivel de incertidumbre muy alto, pero sí que tiene unas miras a largo plazo. Pensad, ahora como no podemos hablar, no tenemos los recursos para ver vuestro proyecto, pero pensar dentro de vuestro proyecto particular de cada uno de vosotros, tres innovaciones que hayáis incorporado en vuestra empresa, en vuestro proyecto en los últimos tres años. Y definirla en qué partida estarían. Ya digo que la mayoría de las empresas a las que se le preguntan qué tipo de transformación desarrolla, consideran que es una transformación transformativa, una innovación transformativa, perdón, cuando realmente lo que están haciendo son innovaciones, sobre todo eficientes, incluso no sostenibles. Pensad en eso. Así que, ¿qué tenemos que empezar a hacer ya? Eso no podemos dejarlo para mañana. Tenemos que empezar a gestionar el portafolio de innovación que estamos llevando a cabo, que vamos a llevar a cabo, diseñar y probar esos modelos de negocio que hemos dicho que tienen que ser superiores, incluso tienen que trascender a la industria. Y tendremos que establecer la cultura organizacional propia, nuestra, de la innovación que vamos a incorporar. Como veis ahí en el programa, hablaremos del portafolio de modelos de negocio. En definitiva, el portafolio de los modelos de negocio que llevamos a cabo es la cartera de todos los modelos de negocio que explotamos actualmente y de los modelos de negocio que vamos a explorar para evitar la disrupción, es decir, que me lancen del mercado, que me rompan mi modelo de negocio y garantizar la longevidad de la empresa. Entonces, para eso, vamos a utilizar una herramienta que es el mapa del portafolio, que es una herramienta de gestión estratégica que permite, al mismo tiempo, visualizar, analizar y gestionar los modelos de negocio que estamos optimizando, que son los que estamos explotando, y los modelos de negocio futuros que estamos buscando y que vamos a evaluar. Así que, en esa unión dentro de nuestro gran proyecto de explorar y explotar, fijaros, el foco dentro de lo que es el proceso de explotación tendremos que ponerlo ahí sí en la eficiencia y en el crecimiento. Mientras que en todos los procesos de exploración que vamos a desarrollar, el foco, ¿dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner en la búsqueda continua de nuevas ideas y en revolucionar nuestro propio mercado. Es decir, crear cosas completamente nuevas y diferentes. Ahí es donde tendremos que poner el foco. Por eso, ante esa realidad, las culturas organizacionales en un área y en otra tienen que ser completamente diferentes, pero al mismo tiempo tienen que ir unidas. También tendremos que ver y ser muy conscientes de que el nivel de incertidumbre dentro del foco de exploración es alto. En el foco de explotación, el nivel de incertidumbre, obviamente, va a ser más bajo puesto que conocemos muy bien el ecosistema en el que nos movemos y podemos controlar ciertos aspectos. Pero en el foco, en el área de exploración, muchos aspectos no vamos a poder controlar y tenemos que ser conscientes de ellos para poder seguir avanzando. ¿Qué ocurre? Que si eres consciente y dices yo que no me arriesgo y tiro la toalla, pues obviamente vas a desaparecer sí o sí y tendrás que buscar otra línea de vida, otra línea de trabajo. Tendremos que pensar en que la filosofía financiera, es decir, en el área de explotación, tendremos que ir buscando que nuestro modelo de negocio sea un refugio seguro con ingresos y dividendos estables. Mientras que en el área de exploración tendremos que asumir el riesgo, el riesgo de manera que no vayamos a esperar o tener la esperanza en grandes éxitos. O sea, que tendremos que ser conscientes de que muchas de nuestras propuestas y nuestras ideas van a fracasar. Porque luego veremos los mitos que hay sobre la innovación y el emprendimiento. En cuanto a la cultura y los procesos, como hemos dicho antes, en el área de explotación, la ejecución que hacemos es una ejecución lineal con una planificación, con unas previsiones, con unas predicciones y además siempre buscando el mínimo fracaso. Mientras que en el área de exploración la experimentación tiene que ser continua, constante. Tendremos que abrazar la velocidad, abrazar el fracaso, porque de esa manera seremos conscientes de que de ese fracaso vamos a tener un aprendizaje y que además vamos a ser muy rápidos a la hora de adaptarnos a las nuevas circunstancias. Y en cuanto a las personas y habilidades en el área de explotación, tendremos que contar con buenos gestores que son buenos en organización, en planificación, que pueden diseñar procesos eficientes para cualquier plazo y que pueden elaborar eficientes presupuestos también, pero en el área de exploración tendremos que contar con personas que trabajan de manera, además, a gusto dentro de la incertidumbre, que son buenos reconociendo patrones de comportamiento y que miran siempre hacia adelante y se fijan muy bien en el pequeño detalle, pero también se fijan muy bien en el panorama global. Por lo tanto, veis ahí que hay dos grandes grupos de personas con habilidades diferentes que tienen que formar parte de nuestro proyecto, de nuestra empresa. Aquí lo vemos un poco más claro, ¿no? Es decir, el área de exploración que supone, supone una búsqueda continua, es un lío, pero un lío que luego tendrá un sentido si esas ideas que vamos a llevar a cabo llegan a buen fin para la explotación. Entonces, el área de exploración es la búsqueda continua, mientras que el área de explotación lo que vamos a buscar es el crecimiento. Es decir, tenemos que escalar nuestros negocios y mejorar los que existen o reinventarlos de alguna manera o incluso descartarlos si llevamos diferentes modelos de negocio. Entonces, aquí en este mapa del portafolio es donde vamos a ir definiendo las diferentes acciones. Vemos que el portafolio de exploración es toda la cartera de proyectos de innovación, de nuevos modelos de negocio que queremos llevar a cabo, de nuevas propuestas de valor, de nuevos productos, de nuevos servicios y que todos van a estar mapeados en función del retorno esperado y del riesgo de innovación. ¿Qué supone el retorno esperado? El retorno esperado lo que indica es cuál lucrativa podría ser una idea de negocio para la empresa si llega a tener éxito. Esto digo hay que medirlo. Esto no puede ser una intuición o un orden de suerte o un ser reflejo o espejo de otras empresas que lo están llevando a cabo. Eso tiene que ser algo muy propio además. ¿Qué supone el riesgo de innovación? Pues es el riesgo de que la idea de negocio pueda fracasar. Entonces, lo que tendremos que conseguir es reducir, por supuesto, ese riesgo buscando el equilibrio también con el retorno esperado. Pero con pruebas reales. Trabajando, remangándonos las mangas, nunca mejor dicho, porque si lo hacemos en papel, como podemos pensar los planes de empresa, los planes de empresa ya deberían estar descartados porque eso realmente no sirve para nada porque queda todo en el papel. Entonces, hay que desarrollar procesos de trabajo dentro del área de exploración en donde esté en contacto directo con el mercado porque son ellos, el mercado, son los que me van a nutrir de toda la información y de todas las métricas que yo necesito. Vemos que el portafolio de explotación es toda la cartera de negocio que llevamos a cabo, que son los actuales, las propuestas de valor que ofrecemos, los productos y servicios que estamos ofreciendo y que todos ellos los vamos a mapear, los vamos a poner en el mapa del portafolio de explotación en función del retorno y el riesgo de muerte o disrupción del modelo. El retorno es la rentabilidad que ofrece ese modelo de negocio o ese área del modelo de negocio para mi empresa actual y el riesgo de muerte es el riesgo que supone el hecho de que otro tipo de empresas se puedan incorporar y destruir mi modelo de negocio o una parte de él que sin ella no podría seguir funcionando. Entonces, eso lo vamos a ver en los diferentes mapas. Entonces, estamos en el mapa de exploración. Este es el viaje de la innovación. Comenzamos con la idea, empezamos a probarla, a ver si funciona o no, hasta tomar decisión de si al final la transfiero al área de explotación. Como antes os indicaba, existen cinco grandes mitos sobre la innovación y el emprendimiento. Vamos a ver cuáles son y cuáles son las verdades. El primer mito es que la parte más importante del viaje de innovación es encontrar y ejecutar la idea perfecta. Esto suele pasar mucho, yo pongo el ejemplo de los desarrolladores informáticos que ellos hasta que no tienen desarrollada completamente, por ejemplo, una aplicación no la ponen en el mercado. La mayoría son un fracaso. La mayoría son un fracaso porque no se han hecho mediciones reales con prototipos sencillos con el público. Por lo cual, cuando llega al mercado, es decir, cuando ya has hecho toda la inmersión y ya lo estableces como tu modelo de negocio que muchas veces ocurre, que es único, entonces, al mismo tiempo que has entrado en el mercado desapareces. Porque la verdad es que el viaje de innovación consiste en convertir ideas verdaderamente en propuestas de valor que interesen y que creen valor. no nos basemos en los productos y en los servicios sino en el valor que está creando para ese público al que me estoy dirigiendo. Y entonces, ahí ya sí tendré claro que puedo desarrollar un modelo de negocio que podré escalar. El segundo mito es que parece ser que la evidencia mostrará un camino despejado si sistemáticamente vamos probando ideas y las vamos adaptando. Es decir, muchas veces nos empeñamos en que la idea que tenemos es tan maravillosa, tan fantástica que, bueno, que si la desarrollamos al principio y puede fallar porque las valoraciones que nos hacen los clientes no son positivas, en torno a esa misma idea vamos haciendo otro tipo de pruebas a ver si funciona. Y entonces, como esa idea la podemos adaptar pues pensamos que ahí vamos a triunfar. Como he dicho antes, la innovación es tomar decisiones en base a una serie de datos que vamos a ir obteniendo durante todo ese viaje y que muchas veces esos datos obviamente van a estar incompletos y muchas veces van a ser contradictorios. Entonces, cuando no tenemos la evidencia clara de que eso va a funcionar por lo mejor es dejar esa idea. Es decir, como digo, es saludable matar a una idea. El tercer mito de la innovación y del emprendimiento es que una pequeña cantidad de grandes apuestas te permitirá obtener un gran retorno. La verdad es que lo que hay que hacer es invertir cantidades pequeñitas en muchas apuestas, en muchas ideas porque eso iremos cribando lo que verdaderamente funcionará y descartando lo que no funciona. El cuarto mito es que las habilidades requeridas para explorar nuevos negocios y gestionar los existentes son similares. Ya hemos dicho que no. Es decir, las habilidades, las experiencias, las características de cada grupo en la exploración y en la explotación es completamente distinta porque unos van en la explotación desarrollando la gestión de una manera lineal mientras que lo otro es una manera circular y de cambio continuo, de búsqueda continua. Y el quinto mito de la innovación y del emprendimiento es que los equipos de innovación están formados por piratas renegados que intentan disrumpir en los negocios tradicionales. El friki, los que conocemos como friki. Pues la verdad es que los innovadores tienen que ser vistos como socios. Muchas veces en las grandes organizaciones o no tan grandes hay personas que dicen, bueno, este está aportando unas ideas que son locas. ¿Qué suele pasar? Pues que esas personas se ocultan dentro de la organización porque son considerados los raros. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es darle voz, darle visibilidad, establecerlos como parte esencial de nuestro proyecto para que formen parte de ese área de una manera continuada y además con ese compromiso del proceso de exploración. ¿Cuáles son las etapas que nos vamos a encontrar en el viaje de exploración? Pues vemos el plano con respecto al retorno esperado y al riesgo de innovación para decidir para decidir de cada idea que vamos a desarrollar en qué posición está y por lo tanto tomar decisiones de si debemos considerar su estudio o debemos descartarla o simplemente ya lanzarla al área de explotación. Entonces, como vemos, si podemos encontrar un nicho de oportunidad que a lo mejor nos supone, es decir, un nicho de clientes que nos puede suponer el hecho de establecerlo dentro del plano real del mercado pero sin embargo si el potencial financiero es pequeño y el riesgo de innovación es elevado pues lo mejor es dejarlo aparcado. También podemos encontrarnos con un concepto prometedor que tenga un gran potencial financiero que muchas veces nos basamos solo en esto para tomar la decisión de lanzarlo al área de explotación pero sin embargo el riesgo de innovación es escaso es decir que hay una nula evidencia de éxito pero ya digo muchas veces tomamos la decisión de que si en nuestras métricas el proyecto que vamos a desarrollar es elevado la rentabilidad es elevada pues entonces directamente lo lanzamos y puede ser que fracasemos de inmediato. El otro plano sería la estrella ascendente es decir que hay un gran potencial financiero con evidencia con evidencia fuerte de éxito entonces en este caso sería conveniente trasvasarlo al área de explotación y luego podemos tener también dentro de ese plano el juego seguro es decir que el potencial financiero es pequeño pero hay grandes evidencias de éxito bueno bueno pues en ese caso tendremos que seguir analizando de una manera mucho más controlada si verdaderamente nos va a dar la rentabilidad que luego en el área de explotación tenemos que conseguir cómo medimos esos retornos y el riesgo de la innovación como hemos dicho el retorno esperado es cuál lucrativo va a ser ese proyecto que nosotros vamos a desarrollar ese nuevo modelo de negocio que estamos desarrollando cómo lo podemos medir bueno pues con las métricas tradicionales la rentabilidad la previsión de ingresos esperados el crecimiento que se va a conseguir además estableciendo los plazos de dicho crecimiento los márgenes el beneficio que vamos a obtener o también podemos hacer esa hacer ese análisis del retorno esperado en función del impacto social o el impacto ambiental que va a generar el proyecto nuevo en cuanto al riesgo de innovación cuando como veis los planos de arriba son los lienzos que nosotros vamos desarrollando de cada idea que queremos poner en marcha el riesgo de innovación puede ser que se concentre en la deseabilidad es decir que los clientes no están interesados ¿qué ocurre? mucha la realidad que impera ¿cuál es? como he dicho antes que muchas veces lanzamos un producto o un nuevo servicio pensando que eso es maravilloso y que el cliente lo necesita sí o sí que eso ha pasado muchas veces con la tecnología ¿no? se han lanzado productos tecnológicos que podían ser muy útiles para el mercado pero el mercado resulta que no los desea y a lo mejor no es el momento adecuado lanzarlo por mucho que pensemos que eso puede ser la panacea para nuestro proyecto y para el cliente ¿no? también tenemos que ver el riesgo de viabilidad es decir que como veis se traslada al plano de ingresos y costes de nuestro modelo de negocio futuro ¿no? y es que los clientes por ejemplo no estén dispuestos a pagar les puede parecer maravillosa la idea el proyecto el producto o el servicio es decir puede ser que lo desean pero sin embargo no están dispuestos a pagar la cantidad de dinero que se va a exigir para ellos o puede ser también que el nivel de costes sea muy elevado otro riesgo de innovación que podemos contemplar dentro de ese mapa es el riesgo de la factibilidad es decir que tengamos una idea fantástica maravillosa que podamos llevar a cabo pero sin embargo no vamos a poder obtener o va a ser muy difícil obtener los socios adecuados para poder fabricarla o el sistema de distribución no es el idóneo para poder entregar ese producto o ese servicio al cliente final y puede ocurrir por ejemplo como ocurre muchas veces que no tengo la tecnología suficiente como para llegar a ese mercado que puede desear el producto pero sin embargo yo no puedo llegar a ofrecérselo otra vez por ejemplo de esa tecnología o puede ser el riesgo de adaptabilidad es decir que hay una serie de factores externos que no voy a poder controlar a lo mejor por la regulación o por las tendencias sociales o del mercado que cambian continuamente y no estoy preparado para lo mejor para la adaptación o que el entorno macro como ocurre actualmente no sea el favorable entonces en ese caso pues tendré que reconducir todo el proyecto para volver a estudiar si merece la pena incorporar nuevos elementos o simplemente descartarlo así que vamos a buscar continuamente y vamos a ir pivotando es decir dentro del viaje de exploración nosotros tendremos que desarrollar nuestro negocio y al mismo tiempo tendremos que evaluarlo entonces la fase inicial es el descubrimiento de esa idea maravillosa que tengo en mente empiezo a testearla en el mercado empiezo a hablar en tiempo real con el mercado para ver si esa deseabilidad en principio va a existir o no y si están dispuestos a pagar por ello que esa sería la siguiente fase que es la de validación la de validación porque ya lanzo un prototipo sencillo en donde le hago probar a ese mercado al que me dirijo si están dispuestos a pagar por él o no en el caso de que eso se supere entonces ya vamos al plano de aceleración ¿qué quiere decir eso? que me tengo que dirigir a todo el mercado no tengo que puede ser que el mercado evidentemente lo tenga segmentado pero tengo que buscar un pequeño grupo para que yo trabaje directamente con ellos con ese producto o servicio que les estoy ofreciendo de manera que ellos en cierto modo sentencien si consideran adecuado el producto o no aún así aún así que ese grupo pequeño al que me dirijo con ese prototipo que ya ha avanzado un poco más con respecto al inicial aún así puede ocurrir que haya un cambio haya un cambio por factores externos que no va a dar el éxito necesario para llegar al área de explotación en ese caso pues entonces lo que hago es comprobar de todas esas de todos esos parámetros que hemos ido midiendo comprobar si alguno ha fallado en qué y por qué y puede ser necesario un cambio de dirección y comenzar el proyecto desde el principio o bien desde la parte donde ha decaído el proyecto si nos basamos en el área de explotación ya nos vamos directamente al mapa de explotación vemos aquí cómo vamos a a diferenciar las diferentes áreas de riesgo dentro de ese mapa entonces dentro de los proyectos de los modelos de negocio que nosotros estamos desarrollando puede ser que sea o bien el modelo completo o un área del modelo de negocio que estamos desarrollando puede ser que tengan un retorno de la inversión es decir que la rentabilidad sea pequeña y entonces si hay un gran riesgo de muerte porque no controlamos una serie de factores en ese caso tendremos que descartar ese modelo de negocio y empezar irnos al área de exploración para descubrir unos nuevos también puede ocurrir que tengamos un proyecto o grandes proyectos rentables pero que suponen pero que no tienen una capacidad de innovación suficiente necesaria para sobrevivir entonces el riesgo de muerte es tremendo puede ser que nuestros modelos de negocio sean poco rentables pero sin embargo nuestra fortaleza está en que están muy protegidos para para la para están muy protegidos de una disrupción es decir están muy protegidos por nuestro nivel de innovación de que puedan desaparecer y en ese caso tendremos que tomar decisiones en torno al área de exploración de cómo podemos incorporar esas nuevas ideas a ese modelo de negocio o puede ser que tengamos grandes proyectos rentables y que además están protegidos de la disrupción de la expulsión del mercado de la muerte por lo tanto del proyecto pero claro ahí lo que tendremos que hacer es fomentar de nuevo el crecimiento y la optimización del mismo ¿cómo medimos todo esto? las métricas pues al igual que en el área de exploración aquí el retorno lo mediremos en base a la rentabilidad del proyecto a los ingresos que nos están generando y que esperamos decir si cumplimos los objetivos claros de generación de ingresos al nivel de crecimiento que estamos obteniendo o los márgenes que nos están dejando o bien nuestro modelo global o diferentes áreas como he dicho también lo podemos hacer mediante una revisión del impacto social y del impacto ambiental que está provocando nuestro modelo de negocio y en cuanto al riesgo de muerte o disrupción pues puede ser que sea que nuestro modelo de negocio global en su totalidad esté afectado porque sobre todo esto esto pasa mucho cuando se se compite en productos en servicios o precios que no en propuestas de valores y ahí es mucho más fácil de que surjan empresas cada vez de una manera más rápida incluso de otros sectores como ya hemos dicho que puedan llevarnos a el ejemplo más claro lo tenemos por ejemplo si visualizamos Amazon Amazon empezó como una distribuidora de libros y sin embargo en que se ha convertido porque continuamente Amazon como otras empresas están creando productos completamente nuevos y lo están combinando con los procesos de explotación también el riesgo de muerte o disrupción es que haya situaciones externas que no podamos controlar entonces en esos dos mapas vemos claramente si los visualizamos vemos claramente cómo está en qué situación están nuestros modelos de negocios actuales los que llevamos y en qué situación están esos proyectos que estamos explorando como vemos el viaje del portafolio de explotación vemos que aquí ya se traspasó el modelo de negocios del área de exploración al área de explotación de manera que ya empezamos a trabajar empezamos a escalar el proyecto ahí empezamos ya en la realidad del proyecto a partir de ahí que tendremos que hacer tendremos que potenciar nuestro modelo de negocio en base a la incorporación de innovaciones que nos den sostenibilidad en el tiempo y tendremos que seguir avanzando dentro de ese modelo de negocio para protegerlo es decir para que suponga un seguro de nuestra rentabilidad y de nuestra posición en el mercado y eso tendremos que hacerlo a través de procesos de innovación en este caso eficientes claro podemos marcarnos que estamos en ese mapa en esa posición del plano pero si ocurre cualquier argumento externo o hay cualquier factor externo que haga que se tambalee mi modelo de negocio también tendremos que incorporarlo en ese mapa para saber o por ejemplo la crisis actual para saber qué tengo que hacer y poder planificar en este caso y poder redirigir mi modelo de negocio mediante una serie de cambios y una serie de reinvenciones para que de nuevo vuelva a crecer que ocurre que la mayoría de las empresas sobre todo las pequeñas esto no lo tienen claro es decir van actuando sobre la marcha y como digo se va avanzando muy mucho en el desarrollo de planes de negocio por escrito pero sin embargo a la hora de visualizar en qué posición está su modelo de negocio no saben exactamente donde se encuentra y muchas veces simplemente porque la rentabilidad es baja pues qué ocurre por desgracia la primera decisión que se toma cuál es despedir a los trabajadores sin haber pensado o sin haber desarrollado ese área de exploración que a lo mejor esos trabajadores vamos a llamarle esos frikis que se dice por ahí podían perfectamente desarrollar nuevos procesos y nuevos proyectos y aquí esta herramienta que la podéis obtener a través de la página Strategizer tenéis los dos planos el mapa de explotación y el mapa de exploración como digo son herramientas complejas pero si yo os invito además que veáis si tenéis acceso al libro diferentes patrones que me imagino que con el tiempo iremos desarrollando es decir iremos concretando mucho más los contenidos del libro yo ahora lo he mostrado para que veáis que esta herramienta que es muy potente es muy poderosa podéis empezar a desarrollarla podéis empezar a trabajarla por eso cuando hablamos de adquirir la habilidad de los recursos y la experiencia necesaria es por ejemplo a través de este ejemplar y esto si os puedo decir que esta herramienta hasta ahora en España no se está desarrollando es decir eso se está poniendo en marcha en otros países veréis además como existen pocas referencias bibliográficas de desarrollo de la misma en España y en español así que os animo a que hagáis un proceso de inversión en el libro que además lo podéis conseguir perfectamente como ebook pero es complejo y tenéis que prestar bastante atención pero sí que es verdad que es una herramienta del futuro es decir del presente porque ya el futuro es el presente y ya para finalizar vamos a hablar del mapa de la cultura que va a ser lo voy a hacer muy sencillo es decir si nosotros queremos que nuestra empresa sea invencible sea competitiva sea sostenible necesitamos crear gestionar y armonizar dos culturas que son completamente diferentes la del área de exploración y la del área de explotación pero que tienen un papel fundamental ambas así que necesitamos explorar continuamente la cultura de exploración cultiva la creación el descubrimiento la validación y la aceleración de ideas completamente nuevas es decir aquí hay que ser valiente y normalmente ese área lo suelen llevar personas ajenas a la organización pero como he dicho dentro de las organizaciones hay personas que son muy válidas para incorporarse en este área y entonces hay que darle voz y hay que hacerlo como un socio es decir que verdaderamente entiendan que ese área es suya que forman parte esencial de ese área de la empresa que por lo tanto la empresa en sí forma parte de su vida y luego la cultura de explotación que es aquella que va a apreciar la gestión la planificación la mejora sistemática el crecimiento es decir es una cultura que es mucho más lineal obviamente esta cultura de la empresa esta cultura organizacional tiene que tener un lenguaje global se tiene que comunicar a todos los miembros de la empresa de la misma manera que entiendan que la cultura de su empresa forma parte de su cultura y que ellos como individuos van a darle mucha más fuerza y mucho más valor a la empresa pues yo digo que es un aspecto que normalmente y sobre todo las pequeñas empresas no se trabaja cuál es la cultura organizacional se incorporan nuevos nuevos personal tanto externo como interno y no se manifiesta o no se sabe comunicar cuál es la cultura esencial de la organización que eso es lo que le da la potencia eso es lo que le pone también le da firmeza y le ancla en la tierra entonces cuando vamos a desarrollar nuestra cultura organizacional tendremos que pensar cuáles son los resultados esperados cuáles son los comportamientos que debemos desarrollar tanto en una área como en otra para conseguir esos resultados y qué es lo que nos facilita o nos bloquea la consecución de esas metas en este plano el mapa de la cultura en definitiva es como establecer la vida de una planta como veis los facilitadores o blocadores sería donde nosotros vamos a dar todo lo necesario vitamina riego necesario para que esa empresa esa maceta esa planta vaya creciendo mediante un comportamiento adecuado con todo lo que nosotros le vamos a dar la ambientación la luz y el agua necesaria para que al final surja esa flor maravillosa así se ve mucho más claro pero aquí y ya con esto concluimos vemos como para desarrollar ese mapa de la cultura por un lado tendremos que ver cuál es la cultura actual que tenemos de innovación es decir por ejemplo y podemos empezar por cualquiera de ellas es decir podemos empezar o bien por los resultados o bien por el comportamiento o bien por los facilitadores o blocadores que nos encontramos dentro de nuestra organización por ejemplo en este caso qué ocurre con todos los procesos de innovación que vamos a llevar a cabo pues en el plano de los facilitadores o bloqueadores aquí tenemos un gran bloqueo actual en la empresa actual pues que es la falta de tiempo para la innovación eso es una excusa además muy común no tengo tiempo para innovar es más si quiero innovar lo hago de una manera rápida innovación para ayer como decía aquel en las reuniones hay que dedicarle tiempo porque si no no se van a desarrollar proyectos completamente nuevos y que aporten valor entonces en los comportamientos ¿cuál es el estado actual? pues que bueno sí vamos haciendo vamos haciendo desarrollando nuevas ideas en diferentes talleres que nos obligamos a hacer pero hay un factor muy negativo y es que no exploramos nuevas ideas realmente nos basamos en las que ya existen ¿vale? ¿y cuáles son los resultados? pues los resultados al final es que no hay ningún proceso de innovación ni ninguna innovación nueva ese sería el mapa actual tendremos que establecer el mapa de la cultura de innovación que nosotros deseamos entonces si el bloqueador es la falta de tiempo pues vamos a ver nuevas formas que además no supongan no me supongan en la sensación muchas veces de falta de tiempo para poder explorar nuevas ideas para eso también puedo contar con colaboradores externos entonces ves diferentes opciones el comportamiento ¿cuál será entonces? pues que esas ideas de crecimiento que estamos desarrollando las seguiremos haciendo pero que a partir de aquí tenemos claro que nuestros resultados tienen que ser producir nuevas ideas pues entonces vamos a tomar nuestro tiempo y mejor dicho vamos a ganar el tiempo para probar nuevas ideas entonces eso lo podéis hacer con muchos aspectos de vuestra organización y ya digo empezar por los resultados los comportamientos o el bloque de facilitadores o bloqueadores a partir de ahí lo veréis más claro y de esa manera vais a desarrollar todo el proceso de vuestra y todo el contenido de vuestra cultura organizacional con esto terminamos y la conclusión a la que hemos llegado a la que me gustaría transmitir es que vamos a evitar los grandes fracasos es decir aquello que vimos de esas pequeñas grandes inversiones que finalmente puede ser que nos provoquen esos grandes fracasos y vamos a abrazar los pequeños fracasos es decir vamos a ser conscientes de que en todo lo que llevemos a cabo en todas esas ideas que desarrollemos pues vamos a tener muchos fracasos pero eso nos va a dar mucha experiencia y nos va a dar además una gran soltura para poder adaptarnos a las nuevas circunstancias que como sabemos ya si antes eran imprevisibles hoy en día mucho menos así que muchas gracias y nos vemos lo que hayáis escrito en el próximo webinar o en lo siguiente a ver si nos vemos físicamente por fin o en lo siguiente o en lo siguiente